Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para Moonlight Blue, se queda en el último lugar, saltar rápidamente Rideo por la parte externa, tratar de tomar la punta, ataca Incredible Locks, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la parte interna South East Asia, en el cuarto viene apareciendo el ejemplar de Speed Saver, mientras que el tres, el caballo Moonlight Blue, trata de recuperarse y se une al grupo, y viene ahora a tomar la punta Moonlight Blue por la parte externa, se queda en el segundo Rideo, en el tercero aparece Incredible Locks, en el cuarto Speed Saver, y ahora se queda South East Asia en la última colocación, corre a unos ocho, nueve cuerpos del primer lugar, 26-1 el parcial para los primeros 400 metros, pasó la punta el 13, el caballo Moonlight Blue saca ventaja de cinco cuerpos, en el segundo por la parte externa aparece Incredible Locks, en el tercero Rideo, en el cuarto se moviliza por la parte interna el ejemplar de South East Asia, y se ha quedado Speed Saver, el uno en el último lugar, corre a unos siete cuerpos del primer puesto, dominando el tres, el caballo Moonlight Blue con Catalino Martínez, en 51-2 para la media milla, en el segundo viene apareciendo el ejemplar de Incredible Locks, en el tercero Rideo, en el cuarto aparece South East Asia, mientras que el uno Speed Saver continúa en el último lugar, se defiende en la punta Moonlight Blue, Rideo viene a buscarlo por segunda línea, en el tercero aparece Incredible Locks, desde el cuarto intenta movilizarse el uno, el caballo Speed Saver, al lado de él aparece el dos, el caballo South East Asia, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, 1-15-4, el parcial para los seis furrones, el tres crecido en punta, ataca Incredible Locks por el centro, Incredible Locks está desplazando, se va a la punta, se queda Moonlight Blue en el segundo, en el tercero mejor Speed Saver, pero que va, les va a ganar galopando el cinco, con Evan Roban, el puertorriqueño, muy fácil, parando, ganó Incredible Locks, segundo para Moonlight Blue, tercero Rideo, cuarto Speed Saver, último South East Asia.